Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Soberanes Estrada. Soy artesana en telar de cintura. Estoy del municipio indígena de Huellapa. Me dedico a este trabajo desde que tenía yo como 14 años, después de que he de trabajar un tiempo. Ya de ahí, más adelante me volví a reintegrar a mi trabajo. Llevo de lleno trabajando como unos 25 años. Este trabajo lo aprendí de mi abuelita, de mi mamá. Nada más, siempre viendo, viendo cómo trabajan ellas, es como aprendí a hacerlo. De hecho, yo me tuve maestra para hacer el arte textil. Primero fue el telar. De hecho, el teñido ya lo tuvimos mucho más después. Al principio, yo me aprendí en un telar pequeño, pero me enfoqué primero en el telar. Ya la urdimbre vino después. De hecho, no me enseñé cómo debe de ser, cómo se hace el proceso. El proceso, pues se hace primero, se hila, después se hurde, se echa tole y todo. No, yo empecé con el telar. Del telar, empecé a tejer. Después de que aprendí a tejer, ya es cuando ya me atreví a hundir. Poco a poco, fui ya diseñando mis prendas. Pero al principio, eso fue lo que me llamó más la atención, yo creo, el telar, porque de ahí empecé yo. Compren nuestros textiles. Son hechos, de veras que son hechos con amor. Le digo, porque cada pieza está un pedazo de nuestro corazón. Ahí va nuestro sentimiento, nuestro sentir. Porque le digo, cada vez que estamos haciendo una pieza, como que estamos pensando. ¿Quién se lo pondrá? ¿O a quién lo llevará puesto? Pues creo que ya es todo. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Morelos, anfitrión del mundo.